hola familia bienvenidos a nuestro octavo capítulo del programa con la boca abierta yo soy daniel colino de cocinas cjr y hoy vamos a ver un proyecto muy chulo que quiero empezar diciéndote las medidas nos enfrentamos a un espacio de 3 metros 10 en el lado de la placa y 270 en el ancho total de la cocina pero para que te hagas una idea te voy a pasar una infografía y te voy a decir qué es lo que te vas a encontrar en este vídeo vamos a ver una cocina en blanco mate nuestro color blanco isbrook también vamos a ver una encimera en silestone blanco zeus veremos la apertura plegable de los muebles altos que cómodo es cuando puedes acceder fácilmente y no golpear te con las puertas transitando por la cocina una pequeña barra desayuno que si en estas medidas hemos conseguido sacar una pequeña barra desayuno de 45 centímetros de ancha y también en este proyecto nos hemos enfrentado a un reto muy complicado en diseño esta cocina lleva una caldera que hasta ahí todo va bien pero hasta esa caldera aparece un tubo de gas por mitad de la cocina que teníamos que conseguir que quedara integrado completamente en el proyecto así que mira yo creo que lo mejor es que te quedes ahí que ni te muevas y yo me voy al domicilio te va a explicar poco a poco todo esto en persona así que te veo en la cocina pues ya estamos aquí en el domicilio ahora vamos a poder ver paso a paso la cocina y quería deciros que hemos corrido tanto en venir a grabar este proyecto que a esta familia todavía no le ha dado tiempo a llenar los armarios de cosas pero eso no va a evitar que vayamos paso a paso y resolvamos todas las dudas que comentábamos al principio y quería empezar por la torre de la caldera y es que aquí en león en nuestra tierra hace falta la caldera bien seguro porque el invierno si no es muy largo así que cuál fue nuestra opción en diseño colocar una torre completa con esta forma conseguimos dejar la caldera oculta y ganar todo este espacio que nos puede servir de despensero nos puede servir de escobero o nos puede servir para guardar cualquier gran artículo porque tiene mucha altura todo lo que ocupa la caldera es un espacio libre que nos queda para guardar nuestras cosas de cocina y teníamos que hacer un pequeño rinconcito porque al partir la cocina en dos partes dejar la zona del frente y la zona de las torres ya no había sitio para la mesa así que se decidió hacer esta barra con esta pieza enorme y una pata en color blanco dos taburetes negros mirar qué rincón más bonito hemos hecho aquí para desayunar veíamos al principio de este episodio en la tienda que teníamos un problema con la columna que lo íbamos a resolver con un despensero y ahora que estamos aquí vamos a analizarlo más despacio aquí está nuestro despensero que cumple dos funciones la primera salvar el obstáculo de la columna para poder empezar con el frigo y la torre de horno y micro y meto mi mano para que veáis que la profundidad está reducida adaptada al hueco y algo muy importante en estos muebles es que tengan toda la regulación para poder subir y bajar las baldas en diferentes niveles porque será normal que cuando vengas de la compra algún día quizá ese nuevo envase ese nuevo formato no entra entre baldas y necesites a alterar esa distancia y acostumbrados a ver los combis en dos metros este combi es de 180 y es que hay familias que solo son dos o una persona y no necesitan tanto espacio por contra lo que no ocupa electrodoméstico lo ganamos de mueble y cómo se abre este mueble simplemente apretando la puerta se abre puedes abrir un poco más para acceder mejor coges el producto que tú quieras y con la otra mano cierras por el pulsador así de sencillo y aquí al lado que tenemos nuestra torre de horno y microondas que lo digo en casi todos los vídeos estas rejillas le darán futuro a tus electrodomésticos sobre todo al horno y al microondas porque porque emiten mucho calor calor que evacúan por la parte de atrás nunca por el lateral que me lo habéis puesto muchos comentarios nunca jamás van a sacar calor por el lateral siempre lo van a sacar por la parte de atrás por eso es tan importante estas rejillas y aquí en la parte de arriba en la parte superior de esta torre vemos una encimera en el mismo material que la barra así conseguimos hacer esa combinación de madera y blanco y romper un poco toda esta estructura de blanco y ahora nos vamos a ir abajo porque quiero enseñarte este cajón es el cajón automático que es muy cómodo para este tipo de instalaciones porque cuando llegas apretando normalmente con el pie porque estarás de pie el cajón se abre es muy fácil porque si vienes con las manos cargadas te ayudará a poder colocar todos los artículos que tienes dentro y ahora te quiero enseñar cómo es nuestro cajón negro por dentro un cajón muy elegante que cambia el ritmo de la cocina y que le da un toque diferente también dentro como cierran estos cajones no importa que sea de pulsar y abrir porque para cerrar lo empujas y el cierre automático hace el resto otro de los grandes obstáculos que veíamos antes en la tienda era que íbamos a hacer con el tubo del gas que atravesaba por mitad de la cocina y que nos pillaba justo aquí en el amueblamiento y para más sin rí para rizar el rizo tiene la llave de corte de gas que tiene que estar accesible cuál fue la solución colocar esta regleta y dejar la llave aquí dentro pero no podíamos dejarla escondida del todo así que con este pequeño sistema un trabajo manual hemos colocado una regleta que es una regleta de quita y pon muy fácil para que cuando venga el técnico del gas pueda sacar o meter la regleta y si tú necesitas cortar el gas que tengas un acceso fácil muchas veces en las cocinas hay instalaciones como estos tubos que hay que salvar y son un auténtico reto en diseño luego cuando vemos el proyecto terminado entendemos que queda tapado completamente y lo hemos conseguido disimular así que estamos muy contentos de cómo hemos salvado este punto en la cocina y ahora sí vamos a ver los muebles altos de este proyecto dos grandes piezas en 90 y 120 que abren con su apertura plegable hacia arriba y ojo aquí se para porque se para aquí esta puerta daros cuenta de que aquí tenemos un obstáculo hemos tapado todo el tubo con escayola con pladura en este caso hemos hecho una falsa viga un cierre completo en el techo y estas puertas plegables le colocamos siempre el tirador interior es mucho más cómodo para abrir evitamos poner la mano y manchar los muebles y además es más sencillo a la hora de sujetar la puerta y tirar por ella para cerrar y vamos a ver este alto de campana un mueble muy completo que tenemos que ir a buscar el hueco donde está la campana para poder abrirlo desplegamos todo el mueble y encontramos dos partes gemelas de 60 centímetros en una de ellas la campana con el tubo tapado no os olvidéis nunca y al lado tenemos un departamento de otros 60 centímetros un mueble gemelo que nos sirve para guardar todo el almacenaje de nuestra cocina como vimos antes con todas las balas regulables cuando cerramos estos dos muebles se convierten en uno solo y algo también muy importante para hacer en este frente de cocina era tapar la cenefa tapar lo máximo posible la pared en otros capítulos en otros programas hemos visto cómo utilizamos el mismo material de la encimera en este caso tenemos un silestone blanco zeus pero no decidimos colocar el mismo material sino que apostamos por el cristal por el vidrio porque porque en el reflejo que nos da nos da una mayor amplitud en nuestra cocina y además con el blanco queda muy bien de esta forma hemos tapado toda la cenefa y esta pared completa ha quedado cerrada por nuestro amueblamiento y ahora vamos a ver la zona de cocción y la zona de agua pero antes quiero explicarte una cosa os contaba que la encimera era en silestone blanco zeus pero lo que no os dije es que hay tres tipos de grosor para estas encimeras 1 con 2 que es la encimera que estamos grabando hoy 2 centímetros y 3 elige la que mejor se adapte a tu proyecto y también os comentaba que las puertas eran en color blanco blanco mate y ahora os puedo enseñar cómo se pasa mi mano por delante y no dejan ninguna marca son unas puertas muy agradecidas vamos a ver este mueble en 90 centímetros toda la parte superior para todos tus cubiertos con un cubertero en grafeno en la parte de abajo y en los laterales en madera tenemos un color de madera claro y otro oscuro puedes adaptar el que mejor venga en tu proyecto la parte central es un mueble que normalmente se destina para todos los platos y quiero que te fijes en esta amplitud porque en esta nueva colección se ha pasado del cajón de 48 al cajón de 55 centímetros y como puedes ver eso se nota y en la parte inferior una gran gaveta para ollas sartenes pequeños electrodomésticos robot de cocina porque es mucho más alto que el intermedio así que te será muy útil para guardar esos pequeños electrodomésticos que quizá no te entren en otro departamento al lado tenemos nuestro lavavajillas en 45 son lavavajillas que normalmente dan para 11 servicios y seguro que te pueden arreglar y al lado un pequeño mueble fregadero también del mismo tamaño 45 y 45 centímetros pero aunque no sea tan grande como los que hemos visto en otros capítulos no quiere decir que no venga con sus dos cubos de basura y además que no venga con el cajón superior para dejar las galletas las pastillas de lavavajillas y todo aquello que sea pequeño y recuerda que todos nuestros muebles bajo fregaderos vienen compuestos en tablero marino resisten la humedad y si algún día le cayera algún líquido lo van a soportar perfectamente y aquí al final de esta zona de aguas y concentrando toda la instalación de aguas tenemos la lavadora una lavadora de integración ya vienen preparadas para colocar en la puerta así conseguimos que quede tan disimulada como ésta hemos visto muchos puntos característicos en esta cocina que nos han llamado la atención cómo salvar un tubo del gas que cruza prácticamente por mitad de la cocina cómo tapar una caldera de una forma elegante aprovechar el hueco y si tienes alguna columna en tu cocina cómo conseguir librarla para empezar con la instalación de los electrodomésticos si tu cenefa o tu pared no te gusta la puedes tapar y hoy hemos visto otra versión que es taparla en cristal así que hemos visto como los puntos más característicos de todo este proyecto y ahora que nos queda dentro de este capítulo mira yo me voy a ir ahora mismo a la tienda a responder los mejores comentarios que me dejáis en el canal de youtube el canal de cocinas CJR aunque también puedes participar con tus comentarios en nuestras redes sociales tanto en facebook como en instagram lo único que tienes que hacer es colocar el hashtag con la boca abierta CJR y el número de cada programa para que yo sepa a qué vídeo te refieres todavía quedan las tomas falsas al final tenemos que terminar con un buen sabor de boca y riéndonos todos juntos así que mirar me ha encantado estar aquí en esta instalación pero me tengo que volver a la tienda tengo que buscar esos comentarios y quédate ahí porque quizá el comentario que responda hoy sea el tuyo ya estamos de vuelta otra vez aquí en el estudio y como siempre reservamos esta parte final de cada vídeo para responder en persona a todos vuestros dudas a todas a todos vuestros comentarios si quieres o te ha quedado alguna duda en este vídeo utiliza el hashtag con la boca abierta CJR número 8 para que yo sepa que te refieres a este vídeo sobre todo si lo vas a hacer en nuestras redes sociales tanto en facebook como en instagram y ahora os voy a leer el comentario que hemos seleccionado para este programa que se refiere al capítulo 3 de con la boca abierta si buscas el programa número 3 verás este comentario que es de nuestra compañera madame mi juiz no sé si he pronunciado bien tu apellido discúlpame pero la pregunta es muy buena dice tanto las columnas como los muebles altos les faltan cuatro centímetros para llegar al techo porque no llegáis hasta el techo no es algo engorroso en cuanto a suciedad luego ese hueco bien pues te voy a responder todas las cocinas todas nuestras cocinas necesitan un pequeño espacio a la hora de colgar los muebles si tú piensas en un cuadro y una callata debes de subir para después bajar por eso nos queda una pequeña banda lo mismo nos ocurre cuando tenemos que poner de pie las torres para ponerlas de pie necesitamos más altura y nos queda siempre un hueco en la parte de arriba cerrar o no cerrar ese hueco es una elección de nuestros clientes la mayoría de nuestros clientes deciden cerrar ese hueco y ahora yo te voy a dar un consejo si quieres cerrar esa parte que queda arriba utiliza siempre escayola o pladur mejor pladur pero cualquiera de las dos es muy buena solución y te voy a decir por qué porque cuando utilizas las piezas de cocina cuando utilizas bandas de cocina seguramente al colocar una pieza completamente recta en el techo se notarán algunas de las ondulaciones que suelen tener casi todos los techos de cocina ahora ya sabes cómo puedes cerrar tu cocina si tienes más dudas o quieres ver proyectos con el cierre al techo sólo tienes que entrar en www.cocinas.com y si quieres saber más acerca de nosotros tienes todas nuestras redes sociales donde somos muy activos yo soy daniel colino de cocina este jr me ha encantado presentarte este proyecto y te espero en el próximo vídeo adiós como se regulan simplemente haces clac en los que sujetan es que mira que lo pensé pues que hacíamos poníamos pues que hacíamos ya pues sobre todo al horno al frigo y al al horno al frigo para mí es súper elegante y voy a decir una cosa en el no me ha habéis hundido el barco quería explicaros todo este frente de encimera que antes os explicaba que no explicaros que os explicaban tanto explicar todo el día explicando a mi esto esto es esto es del gabarito es como la cárcel por el rolap dejar siempre un espacio izquierda y a derecha y en este caso